Realmente estoy muy emocionado de estar con ustedes. Yo no estudié medicina, yo estudié economía, filosofía, otras cosas, porque me imagino que en mi subconsciente me di cuenta lo duro que era ser médico, ser médico del Servicio de Salud Pública del Perú. Yo recuerdo unos años de niñez en...